Dios te bendiga y Dios te guarde grandemente Te hablo tu hermano y amigo Aneuri Este es tu programa Despertando en Familia TV Y tu espacio Generación Juvenil Hoy no estamos solos, tenemos un invitado La cual tiene una palabra muy poderosa para ti, para los tuyos No te lo puedes perder y Él con nosotros Amén, amén Dios bendiga y Dios guarde cada uno de los guerreros y guerreras Bendito sea el nombre de Dios Que van a estar escuchando esta palabra de parte del Señor, amén Respondemos al nombre de Luis Miguel Veloz Mejor conocido como Veloz, siervo de Jesucristo por su misericordia Nos congregamos en la iglesia evangélica, pentecostal, visión misionera mundial Nuestra patora Ana Iri Ferreira, bendito sea el Señor Estamos ubicados en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, barrio La Flora Amén Tenemos una palabra de parte del Señor aquí, bendito sea el Señor Y está ubicada en el libro de los hechos, aleluya Capítulo 1, verso 8 en adelante Santo es el Señor Y por ser palabra del Señor serán leídas bajo la comunión del Padre y Espíritu Santo de Dios Amén Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra Y habiendo dicho esta cosa, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que él se iba, he aquí Se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca Los cuales también le dijeron Varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto tomado de vosotros al cielo Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo Amén Santo es Jesús Damos gracias al Señor por su palabra Bendito sea el Señor Su palabra que son fieles y verdaderas Son las que nos ayudan a vivir en santidad Y caminar firme delante de Él Amén Esta palabra la vamos a disertar bajo el tema Bendito sea el Señor Un guerrero indetenible Aleluya Este es un tema que el Señor me lo ha dado Bendito sea el Señor Porque he encontrado muchos guerreros En las escrituras Hay muchos guerreros conocidos Bendito sea el Señor Pero son guerreros que son detenibles Pero este es el único guerrero que yo veo Conforme a la Biblia Que ha sido indetenible en determinado tiempo Aleluya ¿Qué acontece mi amado? Este hombre de quien se está hablando aquí se llama Jesús Aleluya Este hombre que se llama Jesús Fue un hombre que fue tomado de la tierra Y dijo que Él volverá nuevamente Aleluya Pero ¿Qué acontece? A mí me impacta algo Bendito sea el Señor De este hombre Que dice la escritura Que como Él fue tomado de la tierra Así mismo volverá otra vez Aleluya Me impacta algo De que este hombre no lo detuvo nadie Bendito sea el Señor Y así como nadie lo detuvo Nadie lo detendrá tampoco Que venga a buscar su iglesia Aleluya ¿Qué pasa? Que este hombre llamado Jesús Bendito sea el Señor Dice la Biblia Que Él dijo una palabra Que Él viene a tomarse a sí mismo Bendito sea el Señor Entonces todo hombre Alabanza al Cordero Que vive conforme a la vida de Jesús Sabe que está Jesús dentro de Él Entonces si Jesús viene a tomarse a sí mismo Es porque Él viene a buscar una iglesia Sin mancha y sin arruga Bendito sea el Señor ¿Qué acontece mi amado? Pasa algo muy importante Aquí en este camino Bendito sea el Señor Porque hay personas que son detenibles ¿Por qué? Porque todavía no han conocido a Cristo Aleluya Todo hombre que se detiene Porque no han conocido a Jesús Porque cuando Jesús vive En la vida de un hombre Y vive dentro de un hombre Es indetenible Aleluya ¿Por qué? Porque aprende a vivir Y a depender de Dios Aleluya Es un hombre que cuando ya está En un nivel espiritual Es difícil de ese hombre ser detenido ¿Por qué? Porque hay personas Bendito sea el Señor Que se detienen del camino Y es porque no tienen el fundamento Y el conocimiento de las Escrituras ¿Cómo así velo? Hay personas que se detienen De este Evangelio Porque ellos no han conocido la verdad Dice la Biblia Que el que conoce la verdad Viene siendo libre Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre ¿Pero qué pasa? Hay diferentes formas De tú conocer la verdad A la verdad a veces tú la conoces Por las Escrituras Pero a la verdad Hay otra que otra persona Te la enseñan ¿Cómo así? Porque para eso Están los maestros Dentro de la iglesia Aleluya Bendito sea el Señor Porque si no se necesitaran Los maestros Dios no hubiese puesto maestros Dentro de la iglesia Entonces hay momentos Que el mismo Espíritu Santo Te guía a toda verdad Y a toda justicia Cuando tú no tienes Una ayuda espiritual Porque hay personas Que tienen una ayuda espiritual Que lo hacen discípulos Bendito sea el Señor Pero hay personas Que no tienen esa ayuda espiritual Que se van a los montes A buscar una liberación Y en el monte Dios Se les revela Y ellos son libres Entonces conocen la verdad Por medio de que ellos Buscaron algo Porque dice la Biblia Que el que busca Aleluya Bendito sea el Señor Entonces si tú vas al monte A buscar una liberación Tú sabes que va a encontrar Una liberación ¿Cómo tú buscas una liberación? Sabes que tienes que ser Intruido por alguien Porque tú no puedes Hacer la cosa En un desorden Entonces cuando tú Es incluido por alguien A buscar una liberación Es porque tienes Un respaldo de un líder De un pastor Aleluya Entonces cuando tu pastor Te induce a buscar Una liberación Tú sabes que va a encontrar Algo bueno De parte de Dios Amén ¿Qué pasa? Hablo de este hombre De este hombre Que se llama Jesús Que es un guerrero indetenible ¿Por qué? Porque Jesús He visto en determinado tiempo Que hay personas Bendito sea el Señor Que hablan de Él Bendito sea el Señor Pero si nos podemos A meditar Todos los guerreros Bendito sea el Señor Que aparecen en la Biblia En un momento Fueron detenidos Alabanza al Cordero de Gloria Pero ¿Qué pasa? Todos los guerreros Que fueron en la Biblia Bendito sea el Señor Esos guerreros Tuvieron un renombre Y todavía de este tiempo Se está hablando de ellos Alabanza al Cordero de Gloria Pero ¿Qué pasa? El único hombre Que no ha sido detenido Ha sido Jesús ¿Por qué? Porque el único que dice Que Él está vivo Y la tumba está vacía Es este Alabanza al Cordero Los otros están vivos Pero no vuelven para la tierra Pero este guerrero Salió de la tierra Con poder y gloria Y con poder y gloria Volverá a la tierra A levantar un pueblo santo Bendito sea el Señor ¿Qué pasa? Por eso te hablo de este hombre Que es un guerrero Bendito sea el Señor Aleluya Cuando se habla de alguien Que es un guerrero Bendito sea el Señor Es una persona Que es servidor de Cristo Sin importar los obstáculos Que tengan que ver Con dificultades O cualquier situación Se enfrenta a cualquier situación Para servir a Dios En cualquier circunstancia Bendito sea el Señor Porque hay personas Que se llaman ser guerreros Pero es porque tienen La vetimenta de guerreros No porque ellos tienen El fundamento de guerreros No tienen las armaduras de guerreros Bendito sea el Señor Entonces Hay personas que están Junto con nosotros Llamándose guerreros Pero ellos no tienen el fundamento Entonces van a la batalla Junto con nosotros Y se salvan Por las armaduras que uno tiene Bendito sea el Señor Entonces las armaduras Que uno tiene De parte de Dios Los ayuda a ellos A ellos permanecer Firmen en el Señor ¿Por qué? Porque la Biblia dice Claramente Que el más fuerte Sobrelleva el más débil Entonces si tú estás Con tu hermano En una batalla Y tengo una guerra Y tú lo ves Que él está débil Tú no lo vas a dejar Que lo maten Porque yo entiendo Y usted entiende también Que si tu hermano Que tú amas Está pasando fuerte Proceso Tú tienes que ayudarlo Bendito sea el Señor Entonces ¿Qué acontece? Hay personas Bendito sea el Señor Que están en este camino Y están echando un pleito Muy recio Bendito sea el Señor ¿Cómo así? Están echando un pleito Muy recio Porque ellos Aún están sirviéndole a Jesús Están buscando de Dios Bendito sea el Señor Pero no conocen a Jesús ¿Cómo así velo? No conocen a Jesús Porque ellos Están buscando a una forma Y a una manera Que a ellos No se les ha explicado Sino que lo están buscando A una forma y una manera Que ellos entienden Que deben de buscarlo ¿Por qué? Porque ellos están buscando Conforme a su conocimiento Conforme a su sabiduría Conforme a lo que ellos entienden Entonces cuando lo buscan Conforme a lo que ellos entienden Entonces no reciben una liberación ¿Por qué no reciben una liberación De parte de Dios? Porque ellos Están buscando Conforme a sus deseos carnales No entran a los deseos Que Cristo quiere Conforme a las Escrituras ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente Oye Que conoceremos la verdad Oye Y la verdad Os hará libres Si la verdad Te va a hacer libre Tú la vas a conocer Conforme a los estatutos de Cristo Bendito sea el Señor No conforme a los estatutos Que tú tienes A tus ideales Bendito sea el Señor Para tú ser un guerrero Indetenible Tienes que tener a Jesús Por dentro de ti ¿Cómo Jesús Entra dentro de tu vida? Cuando tú eres un hombre Apartado del mal Apartado del pecado Porque Cristo nunca Estuvo de acuerdo Con el pecado Y Cristo fue un hombre Apartado del mal Él se juntaba Con los pecadores Amaba a los pecadores En aquel tiempo Y siempre se juntaba con él Ahora en día Él lo ama Bendito sea el Señor Y se junta con ellos Pero no participa Con su pecado Entonces para tú Ser una persona Bendito sea el Señor Que sea un guerrero Indetenible Tienes que aprender A depender de Dios ¿Cómo tú aprendes A depender de Dios? Cuando la crítica No te detiene Cuando el chisme No te detiene Cuando la murmuración No te detiene Cuando el hambre No te detiene Cuando el casé No te detiene Cuando no hay alimento En tu casa No te detiene Nada de eso Tú siempre tienes En tu mente Que la meta tuya Es Jesús ¿Por qué? Porque hay una canción Que dice por ahí Que si tú tienes a Cristo Tú lo tienes todo Amén Entonces ¿Qué acontece mi amado? Cuando tú tienes a Cristo En tu corazón A ti no te hace falta nada Cuando tú tienes a Jesús Dentro de ti A ti no te hace falta nada Tú no piensas En nada de esta tierra Solamente tú lo que piensas En lo celestial Tú no piensas Ni en mujer Tú no piensas En casarte Tú lo que piensas En lo celestial Porque tú lo que quieres Está envuelto en lo de Dios Solamente piensa en lo de Dios Yo diría No varón Porque hay personas Que no quieren casarse Porque no quieren compromiso No Hay personas Que ya entienden Que Cristo es todo para ellos Porque son personas Que vienen de un bajo mundo Que han pasado fuerte proceso Y cuando ellos se encuentran Con ese amor Tan fraternal Que ya vienen de pasar proceso Con un amor Que ha sido de mentira En el mundo Y no conocen el amor de Dios En una mujer aquí adentro Y ellos piensan Que van a venir Con la misma batalla Pero Cristo le dice Que le va de una esposa Y ellos dicen No yo no quiero esposa Yo nada más te quiero a ti ¿Por qué? Porque el deseo carnal Que ellos le atraen Con una mujer Cristo llena a todo Alabanza al Cordero de Gloria Como Cristo llena a todo En su vida Bendito sea el Señor Entonces ellos no necesitan A nadie Si se le va la mamá Se le va el papá Se le van los hijos Si no tienen a nadie Ellos siguen para adelante Porque ellos aprendieron A depender de Dios Entonces por eso son Guerreros indetenibles Cuando tú te haces Un guerrero indetenible Es que una persona Habla mal de ti Tú haces silencio Aleluya Cuando alguien te murmura Y te critica Tú haces silencio Y tú dejas que Cristo pele por ti La Biblia dice Que nos gocemos Y nos alegremos Cuando hablen de vosotros Mintiendo Pero pasa algo Es difícil nosotros Gozarnos y alegrando Porque cuando tú sabes Que un hermano tuyo Habla mal de ti Tú sabes que tu hermano Lo está haciendo mal Y a ti Tú sufres Aunque tú dices Bueno yo estoy bien con Dios Por la parte de que mentira Lo que él está diciendo Pero te sientes mal Porque te duele Lo que está aconteciendo Con tu hermano Entonces al principio A uno le duele Pero uno después se goza Y se alegra Porque uno sabe Que están hablando Mintiendo de uno Bueno yo digo mucho Una palabra Que yo no tengo Colas que me pisen Entonces cuando hablan De mí mintiendo Yo voy y me acerco A mi hermano Y le pregunto ¿Por qué dijo eso? Pero ¿Qué pasa? Hay momentos Que quiero acercarme Hay personas que me dicen No te acerques Y después digo Wow es verdad Pero cuando yo quiero Estar bien con mi hermano Yo agarro y voy Y digo Conforme a las escrituras Seguí la paz con todo Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Entonces como yo quiero Tener paz con mi hermano Y tener santidad Con mi hermano Entonces yo voy Y hablo con él ¿Por qué? Porque yo no No es porque eso Me vaya a detener Sino porque yo no quiero Que él hablando de mí Y murmurándome a mí O murmurando a otra persona A otro hermano A quien sea Él vaya a ser detenido Por una crítica O una murmuración Entonces yo ayudo a mi hermano Si lo veo en una falta Voy y lo retauro Con espíritu de mansedumbre Para que no sea Que yo también sea tentado Por lo mismo Aleluya Entonces un guerrero indetenible Es una persona Que no se detiene Por cualquier circunstancia Sino que no hay circunstancia Para detenerlo a él Mejor la circunstancia Se detiene cuando él llega En nombre de Cristo Sea la gloria Aleluya ¿Por qué? Porque la circunstancia Y las situaciones Tienen que detenerse Cuando llega alguien detenible Porque cuando la circunstancia Y las situaciones Llegan a él Dicen no Este nosotros no lo vamos a detener Mejor retrocedamos para atrás Aleluya ¿Qué pasa? Me gusta mucho Hablar del mundo espiritual Bendito sea el Señor Y lo que pasa aquí Es que nuestra lucha No con carne ni sangre Bendito sea el Señor Sino contra principado Hipotestado Entonces Lo que nos quiere detener A nosotros Del Señor Es Satanás y su demonio Bendito sea el Señor Sea en cuerpo humano O sea espiritualmente Tirándote dardo A tus cabezas Bendito sea el Señor Entonces cuando tú Eres una persona Que tiene un fundamento espiritual Ya es muy difícil Que Satanás te tiende A ti con tu propia concupiscencia En que sea con eso Que tú eres tentado Porque ya cuando tú Tienes un fundamento espiritual Que tú conoces El mundo espiritual Satanás te tienda Con lo que a ti te gustaba Bendito sea el Señor Él te tienda Con tu propia concupiscencia Empieza a atacarte Con lo que a ti te gustaba Anteriormente Entonces por eso Es que el hombre Cuando es indetenible Ya él no tiene No tiene ningún sentimiento Alabanza al Cordero Porque dice la Biblia Que nosotros fuimos crucificados Juntamente con él A vuestras pasiones y deseos Entonces cuando ya uno Es crucificado Juntamente con él Ya uno no siente Ni padece Entonces ya a Satanás Se le hace difícil Venían de ti Hacerte guerra Con lo que a ti te gustaba Porque ya tú fuiste Crucificado juntamente con él Y si fuimos sentados Juntamente con él En lugares celestial Ya los pensamientos de uno Son los mismos de Cristo Alabanza al Cordero de Gloria Entonces cuando tú Estás sentado Juntamente con él En lugares celestiales Ya tú no piensas Por sí mismo Sino que Jesús Es tu pensamiento Y si el Espíritu Santo de Dios Vive en ti Es el que te guía A toda verdad Y a toda justicia Entonces es muy difícil Tú ser un guerrero Bendito sea el Señor Que lo detenga Los demonios Santo es el Cordero Porque tú vives Una vida espiritual Un guerrero indetenible Es un hombre Que no vive conforme A lo natural Es un hombre Que anda siempre En lo sobrenatural Y cuando baja A lo natural Es porque quiere hablar Con una persona Que es natural Y para que lo entienda Se pone a hablar con él Y se ríe un poquito Con él Pero no es que el hombre Es natural Sino para él ser social Y tratar de hablar Con la persona Pero el hombre Que vive en lo sobrenatural Ni le gusta mucho La chelcha ¿Por qué? Porque cuando hay Un cierto relajo Que hay personas Que no le cuadran El hombre que vive En lo sobrenatural No puede estar relajando mucho Y tú me dirías ¿Y por qué velo? Porque en un relajo Hasta puede venir Una palabra de soneta Y cuando de ti Sale una palabra de soneta De una fuente No puede ganar Dos tipos de agua Entonces una palabra de soneta Que salga de tu boca Eso lo golpea a tu hermano Porque tú tienes Una espada en tu boca Que tú cuando golpeas Lo que sabes golpear Es fuerte Los espíritus de la tiniebla Entonces por un relajo Tú puedes golpear A tu hermanito Relajando Y por eso El hombre espiritual No le luce Ni relajar mucho Sino que todo el tiempo Aún él Siendo en todo lugar Es irreprensible Y es respetado Por todo el mundo Si todo el mundo Los respete Imagínense El mundo de la tiniebla Cómo los respeta Amén Entonces un guerrero indetenible Es una persona Que ya ha alcanzado Un grado de madurez Alabanza el Cordero Pablo dijo Yo hablo sabiduría Con lo que ha alcanzado Madurez Alabanza el Cordero de Gloria Entonces que pasa Que Pablo Era un hombre Que después que conoció A Jesús Que después que chocó Bendito sea el Señor Con el maestro Después que Pablo Se encontró con Jesús Ese hombre fue un guerrero Indetenible Más nunca de ahí para allá Aún la gente Que él perseguía Bendito sea el Señor Estaban empantados Con él al principio Entonces La gente que estaban con él De una vez se pusieron En contra de él Cuando se pusieron En contra de él Él de una vez Conoció a Jesús Instantáneamente Jesús lo confrontó Instantáneamente Que Jesús lo confronta Él sigue al maestro Porque le pregunta ¿Qué tú quieres que yo haga Señor? Entonces el Señor Le da instrucciones Para que él siga caminando Y de que Dios Le da esa instrucción A Pablo Él no se detiene Nunca más Fue un guerrero Que en el tiempo que duró En el Evangelio No lo detuvo La crítica No lo detuvo Si lo detuvieron ¿En qué momento Lo detuvieron a él? Cuando él terminó la carrera Porque él dijo Ya he terminado mi carrera Entonces agarrar Y lo quitaron de la tierra Pero aún así Lo sacaron de la tierra Pero todavía en el cielo No lo han detenido Salvanza el Cordero de Gloria Los demonios No pudieron detenerlo a él En el tiempo que duró Aquí en la tierra Haciendo el mandato del Señor Porque para ti Detenerte los demonios Tienen que detenerte Antes de que tú Cumples el propósito de Dios Ya a Pablo No lo detuvieron los demonios Fue el mismo Dios Que lo detuvo Porque él terminó Con la carrera De que él tenía aquí en la tierra Porque en ninguna parte De la Biblia dice Lo mataron los demonios Pablo se descarrió Pablo pecó No dice eso Porque cuando a ti te detienen Cuando tú pecas Tú te apartas O algo pasa contigo Que no sea bueno Bendito sea el Señor Pero todo el hombre Bendito sea el Señor Que está en este camino Echando un pleito Por la santidad Echando un pleito Por mantenerse íntegro Delante de Dios Es una persona Bendito sea el Señor Que no hay un ser humano Sobre la faz de la tierra Que lo pueda detener ¿Por qué? Porque él ha entendido Que en el hambre En la escasez En la angustia Él siempre Él se ha refugiado Ante Dios Entonces es difícil Que cuando venga Una persona Endemoniada Porque hay personas Que se endemonean Hay gente que dice que no Si hay personas Que se endemonean ¿Por qué? Porque cuando tú Vienes a hablarle A alguien Que está buscando de Dios Viene a buscar La contra de lo de Dios Tú sabes que tiene Que está influenciado Por los demonios Bendito sea el Señor Una persona que viene A contrarrestar Lo que tú estás haciendo De parte de Dios Tú sabes que está Endemoniado ¿Por qué? Porque nadie Nadie que esté En el camino de la verdad Y de la justicia Va a venir a hablar En contra de la verdad Va a venir a hablarte En contra De lo que tú estás Haciendo bien para Dios ¿Por qué? Porque ningún hombre Sobre la faz de la tierra Puede contrarrestar La verdad Él andando en la verdad Para tú contrarrestar La verdad Tú tienes que andar En la mentira Es que tú siendo verdad No puedes contrarrestar Lo mismo que tú hablas Entonces Toda persona Que anda Contrarrestando la verdad Es porque él Anda en una mentira Y ya hace tiempo Que él era un guerrero Y lo detuvieron Entonces Para venir a contrarrestar La verdad Ellos te confrontan a ti Hablándote conforme Que están hablando Que están hablando Al otro El hermano tuyo Porque el mismo Dios Guerrero Tú no buscas Con una oración Yo te pido Yo te pido Yo te pido que tú Lo ayudes a ello Bendito sea Señor A vivir esta palabra Bendito sea Señor Conforme a tu divina voluntad Eterno de mi alma Cordero de gloria En el nombre de Jesús Guárdalo y protégelo En el nombre de Jesús Bendice Cada uno de los familiares Medio del cielo Que han escuchado Esta palabra En el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya Así que Dios te bendiga Grandemente Y Dios te guarde Yo sé que Has salido edificado Con esta palabra Y sé que serás Un buen guerrero Un guerrero Gloria en nombre del Señor Un guerrero indetenible Que no se va a detener Aún en las circunstancias Así que No te olvides Suscribirte al canal Y darle a la campanita Para que te lleguen Los videos Que nosotros subamos Así que Dios Te bendiga Hasta la próxima ¡Gracias!